Hola Luchito, ¿cómo estás? Luchito, Lucito, Batalaito, Motito, John Lion, King Salón, good morning a toda la fanaticada de la radio redonda aquí y en el resto del mundo, en todas las plazas donde pues agarran esta radio vía online. Pues sí, el Nacional ayer tuvo un nuevo episodio de debilidad en el estadio Atahualpa, no pudo con la Católica, no creo que está pudiendo, como dicen, pero vamos a ver si puede salvar la categoría. Está difícil, algunos ya lo están despidiendo, en redes sociales ya se leen los mensajes, hasta el próximo año, chao Nacional, qué pena, un gusto. Quiero creer que si baja le va a ser bien al equipo y quiero creer que si se queda también. Soy un hecha sin visión, digamos, ciego. Y bueno, respecto del otro tema, también hoy tenemos el Atento Lucho Baby, un partido recordatorio de un episodio del Balompié Ecuatoriano, que va a estar interesantón, Mahoma no más. Y bueno, eso básicamente, panas. Gracias, Kaiki. Ah, ah. Me acaban de decir que hay un excompañero que está realmente muy mal, muy, muy mal, no es sujeto de crédito, por su historial crediticio, precisamente, y quien afronta todo es su cónyuge. Son tiempos duros, tiempos difíciles, la falta de empleo, la falta de liquidez, la inseguridad, la violencia, estos son tiempos salvajes. Patrice Palo Duarte, simplemente, la voz de horror de Ecuador, el auténtico ídolo de las multitudes, Patrice. Hola, hola, hola. Luis Miguel, ¿cómo estás? Enrique Arsenio, Juan Leonardo, Jerónimo José, Luis Javier en su casacabina estudio, el Chapulín Colorado de Tumbaco. Y a la enorme audiencia, nuestra feligresía cautiva de la redomben, hablando jugadas, de Septentrion a Meridión y de Levante a Poniente, lo que quiere decir en oro, de norte a sur y de oriente a occidente. Ya vamos a hacer una reseña del equipo Mundo Deportivo, quienes pasaron por este plantel deportivo que hizo furor, que hizo época, sin duda, en los 70, 80, particularmente, también en parte de los 90, 55 años de su creación en Radio Tarki. La Té Grande de Quito, y contaba alguna vez en vida Lucho Baby Paredes, él con 20 años, en el 68, iba a las canchas con las grabadoras. Y la novedad era que la gente a mediodía en su casa, antes se hacía doble jornada, la ciudad era más pequeña y se podía trabajar de mañana, ir 12, 12 y media a la casa a almorzar y volver a las labores a las 2. Hoy, por las distancias y por la congestión de tránsito, es imposible hacer eso. Si usted vive en Carapungo y trabaja en Chillo Gallo, se va a echar 2, 3 horas en desplazamientos y pierde mucho tiempo. Que la gente iba a la casa a almorzar y se oían, oían las grabaciones y decían, pero ¿cómo puede ser si estoy acá y me escucho? Era novedoso el tema de la entrevista radial grabada, cuando antes los programas eran básicamente lecturas de periódicos, de boletines o del despacho de los teletipos a nivel internacional. El mundo deportivo marcó una época, hoy como bien lo dice Luisa y Vertientes, ya lo voy a saludar por WhatsApp a Carlos Efraín Mora, que sigue al aire con el nombre del programa o del equipo deportivo en otra estación Amiga, donde tenemos también personas muy allegadas a nosotros. Nace un día como hoy Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos, cumple 78 años de edad, todavía está por resolverse algún tema, pero todo indica que él se va a posesionar el próximo 20 de enero. Nace un día como hoy, voy rápidamente, en el año 1925, Robert F. Kennedy, hermano de John F. Kennedy, el presidente asesinado en el 63, en noviembre. Silverio Pérez, torero mexicano. Ese no era torero, Patricio. El hermano Carmelo. No era torero, perdón, ese era torerazo. Ah, bueno, torerazo, claro, en hipérbole, sí. Yo decía, ¿cómo? El faraón de Texcoco, así lo llamaban. Y hay una historia con él, aclamado, genio de la tauromaquia. Él se hace torero por su hermano que muere prematuramente, ¿ah? Por su hermano que fallece muy joven, así es que... Carmelo. Sí, Carmelo, el hermano, efectivamente. Silverio Pérez nacía un día como hoy, pero en 1915. Tú lo viste, no creo, Luis. No, no, él es torero de los años 30, 40, 50, pues, Patito, ¿cómo le voy a ver al gran Silverio Pérez? Diamante del Redondel. Diamante del Redondel. Un hombre apetecido por las mujeres. Un torerazo, ahí la canción que la canta Javier Solís. Silverio Pérez, hoy la vamos a poner... John, a Lion, Kings, Alon. Good morning, John. Mambo, qué rico el mambo. Good morning, Luis Miguel, amigo Quique, Don Patalaíto, Jerónimo, Javier Ordóñez Luxio, Los hinchas de la redonda, buen día, ¿cómo les va? El Nacional contrató a Jordan Jaime, quien fuera jugador del Emelec, zaguero central. Esa es la última contratación. Ayer jugó Gerson Rodríguez. El Nacional hay muchos inconvenientes. Ocho meses. A miembros del cuerpo técnico. A los jugadores de a cinco se espera que les paguen un mes, según lo que se ha señalado. Es triste el momento del Nacional. Nuevo puntero, Barcelona. Y esto continúa. ¿Habrá final? Yo me mantengo en lo que dije. Me parece que Liga va a ser campeón directo. Buen día. Gracias, Juanito. Jerónimo. Maneces. Pérez. No te dejes Pérez, porque Pérez serás. Good morning, Jerónimo. ¡Alerta! ¡Esa es! ¡Santo Domingo! Hicimos una vez un pacto sagrado. Escucha, Omoto. ¡Opa! Hicimos una vez un pacto sagrado. ¡Eso! Además firmamos y luego juramos nunca disolver. Que tú eras para dar a mí. Que yo era para ti. Los dos para las buenas. Los dos para las malas. Por siempre hasta el fin. ¡A bailar, a bailar! ¡A ti se te olvidó! Golpe con golpe yo pago. Beso con beso de vuelvo. ¡Buenos días, Luchito! ¡Caiki, Patalaíto! ¡Juanito! ¡Lucito! ¡Y a toda la gentecita! ¡Que nos está escuchando! Golpe con golpe yo pago. ¡Buen día! ¡Es en la ley del amor que yo aprendí! ¡Vamos a bailar! Golpe con golpe yo pago. Beso con beso de vuelvo. Ubicación, Témporo, Espacial o Moto. Año de la canción. Hijo de puchicas. Esto será del... Chuta. Es que de gana me voy. 79-80. ¿Quién interpreta la melodía? Rodolfo Icardi. No, mentira. No. Sí puede ser. No, no. Por ahí estás. Caliente, caliente. El loco. Pastor López. El indio Pastor Made in Venezuela. Eh. 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 Pero para mí, que yo era para ti, los dos para la buena, los dos para la mala, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó, más alta que el amor, tan dulce, como miel, tan puro, como el agua de mi manantial. ¡Ya! Por eso que me voy. Todos, todos, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Cada vez te di. Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Pausa, volvemos. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. La empresa eléctrica Quito trabaja en el soterramiento de cables eléctricos. Las molestias son temporales, los beneficios serán permanentes. La empresa eléctrica Quito, energía positiva junto a ti. Conéctate a Celerity, el internet que siempre te da más, porque sin importar el plan contratado todos los días, desde las 22 hasta las 6 horas, aumentamos la velocidad hasta 100 megas gratis. Celerity, el único internet con un club de beneficios que te da premios y más velocidad. Celerityby.net es el internet que acelera tus pasiones. Contáctate al 1-800-70-8090, 1-800-70-8090 o www.celerity.es Esta semana del 16 al 22 de noviembre, OLX Autos Venta Inmediata presenta Expo Show Online 2020. La feria automotriz más grande del Ecuador, esta vez a tu alcance, donde quiera que estés. Además, si estás buscando un auto cero kilómetros, nosotros te hacemos la oferta por tu auto actual, para que accedas al modelo que siempre quisiste. ¿Qué esperas para vivir la experiencia de la mejor feria online del país? Ingresa ya a OLX Exposhow.com Nosotros también tenemos nuestro minuto de hidratación. Mientras nos refrescamos, escuche estos mensajes. Inicio de espacio publicitario. Te presentamos a Celerity, el internet que siempre te da más. Porque sin importar el plan contratado, todos los días desde las 22 hasta las 6 horas aumentamos la velocidad hasta 100 megas gratis. Así cumples con tu trabajo o estudios y sigues conectado con lo que te apasiona, llevándote a otro nivel. Celerity es el único internet con un club de beneficios que te da premios sin más velocidad. Celerity Buy.net es el internet que acelera tus pasiones. Contáctate al 1-800-70-8090. www.celerity.es OLX Autos Venta Inmediata presenta Expo Show Online 2020 La feria de autos más completa del Ecuador que reúne a las mejores marcas y modelos. Esta vez a tu alcance donde quiera que estés. Ahora OLX te hace una oferta por tu auto actual para que lo renueves por un cero kilómetros. Visítanos en OLX Exposhow.com Del 16 al 22 de noviembre. ¿Qué esperas para vivir la experiencia de la mejor feria online del país? Auspicia, Autonomy, Crea Medios y Diners Club. Todo está cambiando. Los retos son mayores. Los exigentes son fuerza de voluntad, empuje y mucha energía positiva. La empresa eléctrica Quito trabaja en el soterramiento de cables eléctricos, lo que garantiza mayor seguridad y energía de calidad, brindando un mejor servicio a sus usuarios. Las molestias son temporales, los beneficios serán permanentes. La empresa eléctrica Quito, energía positiva junto a ti. Autorización número cero mil cuatrocientos cincuenta y siete. CNE, elecciones generales dos mil veintiuno. Equipos a la cancha. Ya nos refrescamos y con toda la energía volvemos a la cancha. Fin de espacio publicitario. Tenemos nueva casa en el barrio digital. Noticias de actualidad en línea. Triple W punto la radio redonda punto EC. Triple W punto la radio redonda punto EC. Hablando jugadas. Viva la vida, deportivamente, el fútbol total. Siempre nueva, emisora central. Carlos Efraín Machado y su equipo de Mundo Deportivo. Carlos Efraín Machado y su equipo de Mundo Deportivo. Carlos Efraín Machado y su equipo de Mundo Deportivo. Esa es, esa es, nos trasladamos en la máquina del tiempo. Parece que fuese un viernes veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco. Oye, Luis Miguel. Sí. ¿Empezaste tu carrera deportiva en Mundo Deportivo? El año mil novecientos ochenta y ocho, Juan Leo. Hace treinta y dos años, todo comenzó ahí. También fue parte Javier Omar Ceballos. Sí. Roberto Javier Merchan. Como NEC. Así mismo es. Está bien. El Toño Valencia va a jugar en el Querétaro. Sí, sí, confirmado. Pero eso les iba a informar. Todo está consumado. Mañana viaja. Antonio Valencia se decía que podía ir al fútbol turco, que podría ir a la liga italiana, a la liga inglesa, que podría jugar en Brasil, que podría jugar en el América de México, en la liga estadounidense. El Querétaro. Ahí está bien. Ese es el lugar que le corresponde. Ahí terminó. El Querétaro. Ahí terminó. Ya. Acabo de recibir una información, Omoto. ¿Qué pasó? La señora Vallesilla es tan audaz, pero esa mujer no tiene remedio. Le llamó el señor. No voy a dar el nombre, pero sí la emisora. Radio La Red. Ya tenían pautada una entrevista. La señora acaba de excusarse. No hablará, Juan, hasta demostrar. Demostrar que su equipo clasificará la Copa Sudamericana y tapará la boca a los odiadores del club. Entre ellos estás tú, Juan. Está bien. Gracias. Ya era hora de que te reconozcan tu trabajo, Di. No, pero qué palabra, esa palabra usan varios odiadores. El odiador. Las cosas por lo que contar lo que sucede. Lo que pasa es que poco a poco se quedas. Se te está cortando, Juanito. Sí, ha habido un cruce de palabras entre la señora y un periodista de Radio La Red porque la señora finalmente no salió al aire. Pues se había comprometido para la entrevista y no la dio. La señora aspira a jugar la Copa Sudamericana. Eso ya es, Quique. No, ¿cómo es esto? De colmo. Veamos si es que es posible matemáticamente, ¿ya? Analízalo, por favor. A ver, vámonos, por favor, con la tabla de posiciones. Oh, oh, Quique. Analicemos el calendario del Nacional mejor. Pero la tabla primero, Patito, y a partir de la tabla el calendario, pues, claro, Patito. Vamos. Estamos súper preocupados. Pero además solamente, compárale con el número ocho en la ubicación. Parece que es Guayaquil siete en el puntaje. ¿Cuántos partidos quedan, Juanito? Siete. Siete. Siete fechas. A ver, ¿tienes la tabla acumulada, Palau? Sí, yo la tengo. Ya, sácala, ya. El octavo, como dice Juan y que es pertinente su reflexión, el punto de tocar tierra, es decir, para señalar, tengo torneo internacional, es el octavo. Ese es el punto de salvación. ¿Quién está ahí? El Nacional está a catorce del octavo. Treinta y tres que tiene Guayaquil City, diecinueve el Nacional. ¿Y en cuántas fechas? Faltan veintiún puntos por jugarse. O sea, el Nacional tiene siete para fallar y esperar que el Guayaquil City no gane un punto. Tendría el Nacional que hacer, a ver, ¿cuántos puntos? Y los del medio tampoco, Meleco, El Medo, Delfín, que todos esos también se vayan un poquito cayendo. Tienen que caerse como cinco clubes, o seis con Guayaquil City. ¿Qué esperanza es esa? Mira, remontar catorce puntos a falta de veintiuno por jugarse, yo lo veo muy difícil. Muy difícil. La prioridad debe ser acabar al menos en puesto catorce. Mira, Pato, catorce puntos de veintiuno. Podría darse, tendría que ser una actuación medio épica. Es muy difícil. Pero sí podría darse. El tema no es ese. El tema es que en la mitad de Guayaquil City y el Nacional tenemos cinco equipos más. Está Melec, está Olmedo, Delfín, Mochurruna Orense. ¿Cómo? ¿De dónde saca esta información? No puedo creer. La señora no da el brazo a torcer. No puedo creer. Yo, compañero, compañero Vivanco, ¿sabes que hoy pensaba Arsenio Vivanco? Sí, sí te escuché. Parece un arquero paraguayo, Juan. Parece, y sí te escuché, y sí me reí, sino que había estado el volumen bajado. Arquero paraguayo. Sí te escuché, Lucho, y sí me gocé. Y tú tienes pinta de paraguayo, Quique, te digo. Gracias. Grandote, grandote, blanco. ¿Te acuerdas, Luis, ese actor de los 70, 80, Arnaldo André, paraguayo, de telenovela? Sí, sí tengo algo de Arnaldo André. Ese era el tormento de las mujeres, igual que Silverio Pérez. Tiene más de 75 años hoy ya, Arnaldo André. Arnaldo André, uno de los galanes más cotizados, paraguayo. En los 70, 80, básicamente. Saludos, Arnaldo André, donde quiera que esté. Y también a toda la gente que nos está escuchando en la señal online, la radiorredonda.es. Ya se restituyó el streaming, tuvimos un pequeño error técnico. O sea, más que error, perdón, fue un, ¿cómo se le puede denominar? Un daño. Oye, vamos con el calendario, ¿ya? Nacional tiene que visitar Riobamba la siguiente fecha. Ahí gana. Puede ser. La después de esa, el Nacional deberá recibir a Guayaquil City. Difícil. Le gana seguro. Puede ser, pero igual es difícil. Guayaquil City viene bien. Y de ahí tiene... Visita Independiente El Valle. Le gana al Independiente 1-0 en el minuto 93. La siguiente de esas recibe a Aucas. Le gana al Aucas. El Aucas es papaprita y Nacional siempre le ha ganado. O sea, le vas a dar la razón a la doctora. Nacional va a ganar todo. A ver, y de ahí visita al Capuel. A ver, ¿cómo va a ganar? A Lemeler le empata en Guayaquil. No le gana, le empata. Puede darse. La siguiente recibe a Macará. 4-0 le gana aquí. Y la última estará visitando al Orense. Machala no más es. Se va a ir a la B el Orense. Nacional es octavo y está en la Sudamericana. Orense es rival directo. El mismo Belucho. Sí está. Yo digo que sí llega. Pero hace un rato casi dijiste que está... No, me estoy burlando. Me estoy mofando de la temeridad de esta señora. Es casi imposible que el Nacional remate octavo en el acumulado. Vean, compañeros, yo les quiero... Hacemos una simulación. A ver, hagamos. Si hacemos simulación... El peor presidente que ha tenido el club. Nos vamos hasta las 9 de la mañana. Ajá. A las 8.45 tenemos una entrevista. Pero, Pepa, ni se imaginan de lo que vamos a hablar. A ver. Un hecho que aconteció hace 10 años. Pero bueno. ¡No, hombre, amigo! Vamos a hablar con un comando. Comando conjunto. La explosión. Vamos a hablar con un comando especializado en contrainsurgencia. Mira. Estudió en Israel. Un día como hoy, y eso se me había olvidado, en el año 2002, cuando se jugaba el Ecuador Costa Rica en el Atahualpum, miércoles, a las 6 de la tarde. No me daña el segmento. No me daña el segmento. El segmento me está dañando. Se producía la explosión en la brigada blindada Galápagos en Río Bamba. Sí lo recuerdan. Abogado, ya cállese. 18 años atrás. Me daña el segmento también. El partido, no, el partido de Alex. El paso, el paso, patalaíto. Ahí no. Dice Miguel Racines. A ver. Que Nacional no le gana al AUCAS desde el 2015. Y el año anterior le ganó 3 de 3. O desde el 2019 le ha ganado 3 de 3. Han jugado 3 veces, 3 le ganó. ¿Quién le ganó 3? AUCAS o el Nacional. Tengo el chip del Nacional del siglo XX. Pero compañeros, quería ir a esto, por favor. Quería ir a esto. El doctor Jorge Yunda, el peor presidente que ha tenido el Nacional. Por culpa de él, el Nacional va a descender. Yunda ya dejó el club hace 5 años. Pero por culpa de él, va a descender. El doctor Jorge Yunda, ¿qué hizo? Porque jodían, jodían. Especialmente los militares, la oposición, un grupo de socios. Manjarres, jodían, 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 fustigaban. ¿Qué hizo el Jorge? Se largó. Te largas y dices que abandonan el barco. O más bien, te largas y dice la gente, ¿no? Cobarde, abandona el barco. Si te quedas, te dicen, necio, renuncia, hazle un favor al club, lárgate. ¿En qué quedamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que largarse o hay que quedarse cuando el equipo se cae a pedazos? Es que acá no hay tusa que nos calce, Luchito. No hay tusa que nos calce. Si haces eso, ¿por qué haces eso? Y si haces lo que te piden, ¿por qué haces lo que te piden? El Jorge Yunda era un desastre, ¿no? Que se largue, que se vaya, que se largue, que se vaya. ¡Se fue! ¿Por qué se va? Que debía quedarse hasta el final con las botas puestas y no como las ratas, que son las primeras que huyen del barco cuando este naufrague. Dos meses le faltaban porque él dimitió en octubre. Pero, por Dios, la señora tiene que largarse o tiene que morir con el club en la B. ¿Cómo es? Las dos cosas. Particularmente aspiro por la grandeza, por la historia del Nacional, que yo lo veo desde mediados de los 70. Yo aspiro que no descienda, muy personalmente. Sería una lástima. Descendió en el 79, ¿se acuerdan? En el final de la primera etapa. Junio. Estuvo seis meses y retornó al siguiente año a la primera A. En el 2018 quedó en puesto 11, pero Liga Pro amplió a 16 cupos el número de equipos en Serie A. Entonces, fue invitado, entre comillas, con Guayaquil City a seguir en Serie A, pero con derechos de televisión de primera B. Esperemos que pueda salvarse. Les digo así porque yo le tengo afecto al club, que lo veo hace más de 40 años. Yo no creo que baje el Nacional. El peor presidente del Nacional, el peor alcalde, el peor radiodifusor que ha tenido Quito, la peor persona, la lacra más grande que tiene el Ecuador, Jorge Yunda. ¿Qué pasó cuando le insinuaron, cuando con hechos le demostraron que no lo querían? ¿Qué hizo el doctor Yunda? ¡Se fue! ¿Por qué no se quedó? Si se quedaba, ¿por qué no se largó? ¿La señora debe largarse o debe quedarse, Juan? Irse. Por voluntad propia no se va a ir, pero si a los socios les importaría el equipo, habría una asamblea. Pero no les importa, entonces va a continuar. Esa es la realidad. Aquí ya vemos los tres peores tipos que tiene el país. Rafael Correa, Jorge Yunda y yo. Somos, Somos, Omoto, los tipos más repulsivos que tiene el Ecuador. ¿El Ecuador está como está? ¿Por Rafael Correa? Sí, qué bestia, qué asco. ¿Por el Jorge? ¿Y por mí? No hay más. Qué bestia, qué asco. Voy a servirme una ensalada de frutas. El programa queda con ustedes. De frutas. Bueno, ya hicimos la posibilidad del nacional. No creo que baje porque en Liga de Puerto Viejo hay muchos problemas. Pero qué tal, Juanito, te propongo algo y a los compañeros, ¿por qué no analizamos el calendario o los calendarios de Orense, Cuenca y Liga de Puerto Viejo? Para ver cuán alto es el grado de dificultad. Pero ya viste el calendario del nacional, pues. Sí, pero el del resto, entonces. Orense, Liga de Puerto Viejo, Cuenca. Yo digo que no creo que baje el nacional. Tampoco quieres que baje. A mí me da igual si bajan, no bajan, si suben, si son campeones. Entonces, a mí eso ni me va, ni me viene. Pero yo sé que tú tienes aprecio por el rojo, aunque no eres cinque, no lo fuiste de niño. Ya, una cosa que le tenga aprecio, pero yo, si el Aucas sería campeón, no pasa nada conmigo. Pero si vas al caballo de... No pasa nada conmigo. A mí me tocó vivir el descenso del Aucas el 2009 transmitiendo en vivo y... De la B a la segunda. Me salieron un par de lágrimas porque veía a la gente. Veía al niño tirarse a la cancha, llorando. Te conmueve en ese momento. Pero si Liga es campeón, si Liga baja, si el MLG, el Barcelona, me da igual. Pero mira, Juan Leo, tú que de niño... Yo con la selección sí me alegro si va al Mundial. Claro, sin duda. Te hace una buena presentación, sí, pero no más. Mira, Juan Leo, tú que de niño y de adolescente fuiste un hincha, no sé si muy ferviente, pero tuviste simpatías por tu señor padre y está bien. Soy hincha del fútbol, sobre todo. Todos la tuvimos en algún momento. Liga Sporting. Liga Milagro Sporting. Milagro Sporting. Mira, tú debes recordar, Aucas ha tenido varios descensos en su carrera, en su vida institucional, de la Serie A a la B, de la B a la Segundo, y muchos retornos celebrados pletóricamente hasta la apoteosis, el último, el del 2014, noviembre, de la B a la Serie A. Un descenso duele. Yo, cuando era hincha de Melec, en el 80, noviembre 2, cuando el flaco Pasemini hizo un par de goles, uno en cada tiempo, por ende uno en cada arco del Atahualpaí, envió a Melec a la B. Una fecha antes que culmine la segunda etapa, el otro, si no me equivoco, fue América o Liga de Cuenca, ya lo voy a revisar, pero ese descenso de Melec para mí fue como si hubiese fallecido alguna persona cercana a mí, yo tenía 13 años de edad, en el 80, imagínate Juan Leo, cuando uno era hincha, vivir una caída a una división inferior, sin duda que te golpea. Por eso digo, aspiro, en lo personal, que el Nacional al menos termine en puesto 14, es decir, salve su presencia en Serie A, que la asegure para el próximo año. Hablemos del descenso del Nacional. Hay muchos problemas. Juan. Dale, dale, Quique. O sea, yo no, ustedes, porque yo no conozco, pero hay uno nomás de encuentro en el 79, estoy bien. 79. Es el único, ¿no? Perdió con Liga 1-0, gol de Raúl Martínez, con quien jugábamos fútbol aquí en la calle, el mayor, no, pero jugábamos, era de la juvenil. Esa fue la aparición de Raúl Martínez. Ah. Yo estuve esa noche en el estadio. 1-0 y nacional a la vez. Milton Rodríguez, es el gol de arquero, fue ese. Con nacional de, con jugadores importantes, ¿no? Que habían logrado el primer tricampeonato. Era el tricampeón, estaba, ese día te digo quiénes jugaron. Milton Rodríguez, Flavio Perlaza, Miguel Pérez, Manuel Suet, el Cococho Escalante, Lucho Granda, Carlos Ron, José Volter Villafuerte Tenorio, Fabián Pazimino López, jugó el forwarder, el camión Correa. Camión Correa. Estaba también Wilson Nieves, era un cuadrazo. El ñato Guerrero. Inicio Ron. El ñato Guerrero. El propio Carlos Delgado. Manuel Suet Orense. Pero el Bacán estaba suspendido porque intentó agredirle físicamente al ingeniero Héctor Morales. El Bacán estaba en estado etílico. Porque llega el Bacán, Quique, en avanzado estado de ebriedad, a la concentración. Y el ingeniero Morales le reprende, pues, delante de todos los compañeros. Mal hecho. Delgado se le fue encima. Ahí le contuvieron los compañeros. Si no, le mata. Jamás. El ingeniero era un auténtico caballero Héctor Morales. Yo tuve la ocasión de tratarlo en diferentes clubes. Y era un hombre, era un señor en todo el sentido de la palabra. El nacional jugó la segunda etapa, ¿no? Con Bonita Banana en el segundo partido. El tercero le ganó a Liga Deportiva Estudiantil 3 a 0. Y el cuarto perdió otra vez con Audaz Octubrino 1 a 0. Quinta fecha, perdió con Liga Deportivo Viejo en casa, sexta. Le ganó a 9 de octubre. Le goleó. Y parece que de ahí ya puede ser que se haya despertado, ¿no? Por lo que estoy viendo. Empezó ese en la Serie B. Empezó Juan Araujo. Terminó con Simo Billig. No, con Juan Araujo. A ver, Juan Araujo descendió. Juan Araujo descendió con el nacional y lo tomó Simo Billig. Pero luego tomó Simo Billig. En la segunda fase del torneo, pues, Juan. O tú dices que en el... En la Serie B empezó... Y después vino Simo. Sí, luego vino Simo. Empezó con Juan Araujo por los resultados. Los que lee Quique... Trajeron al técnico Simo Billig. Y ascendió. Le ganó el último partido al Everest. Si no estoy equivocado en Guayaquil. 1-0 con gol de... Revisa la de Quique con todo. A ver, ¿cuándo? 1-0 con gol de Víctor Mora. La última. El último partido, la última jornada. Sí, la fecha 18 fue ante Everest de visitante. 0-1 ganó el nacional y se proclamó campeón. Está bien. Regresó a la Serie A en 1980. Claro. ¿Cómo sería ese año? Y ahí se fue. ¿Quién era presidente? ¿Cómo era? Cuenta Lucho. Si revisan el libro, el nacional 50 años de gloria. La galería de presidentes. Me das unos segunditos y te digo quién era. Sí, 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 sí. Lo tengo por ahí a ese libro. Pero, hermano, le utilizas para nivelar el velador. Me parece hasta grosero. Me parece hasta una falta de respeto. Una vez fui a la casa del Quique, Juan. Para sostener la puerta. Fui una vez a la casa del Quique y veo mi libro nivelando el velador de la alcoba matrimonial. Lo utiliza como cuña atrás de la puerta, de la cómoda. Ah, 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 ah. Quique. Y autografiado. Con dedicatoria. Así paga el diablo a sus devotos, Juanito. Estaba la Marina, me parece. Con honor al maestro Silverio Pérez. Por claro. Pero leamos, leamos el libro del nacional, la parte del 79. Una vez. Ya, ya, ok. Aquí hagamos, hoy juguémonos. Si desciende o no el nacional. Yo pienso que a la final no, pero se salva en las últimas fechas con las uñas y. Se acuerdan. Arañando. Compañeros. A la sudamericana, ni soñar. Ni soñar, o sea, ni siquiera por aquí. Pero no va a descender el nacional. No existe. Se acuerdan en el dos mil doce. Ya hay problemas y en Iga de Portoviejo igual. Compañeros. En Iga de Portoviejo es un desastre. ¿Cuándo fue, Juanito, el año que el nacional estuvo cerca? Dos mil dieciocho, ¿no? El dieciocho. Técnicamente descendió. Claro. Claro, en la práctica descendió. Pero ampliaron los cupos. Quedó, eso es otra cosa. Y aquí dice. En el torneo dos mil dieciocho. Según la fe, revisas, equipos descendidos, pone el nacional y orense. No, Guayaquil City. Guayaquil City. Juanito. Técnico universitario le ganó al nacional. Juanito. Engel. Sí. Mira que aquí la enciclopedia dice claramente. El equipo no consigue buenos resultados en la temporada dieciocho, por lo que ocupa el penúltimo lugar con treinta y nueve puntos. Con lo cual, el equipo desciende a la serie B, al quedar penúltimo treinta y nueve puntos en la lucha con técnico universitario cuarenta y dos, deportivo cuenca cuarenta y cinco. Sin embargo, una modificación en el reglamento para el año dos mil diecinueve de la Asamblea General de Clubes aprobó que se jugara la Liga Pro con dieciséis, sumándole a los doce actuales dos de los cuatro socios que en ese entonces se encontraron participando en el campeonato de la serie B. Es decir, que no solo que no hubo descenso, sino que hubo más ascensos. Claro. Mira, Kiko, al final del dos mil dieciocho. El nacional perdió con técnico. Sí. En la noche miércoles. ¿Sabes cómo se titula ese capítulo de la historia del Nacho? ¿Cómo? ¿Cómo? El peor nacional de la historia. Mira, tenía, a ver, tenían que ascender. ¿El del dieciocho? Sí. ¿El del dos mil dieciocho? Sí, Juan, eso dice aquí. El peor. Dice aquí. Mira, tenían que ascender de la B a la A. Pero este va por buen camino, ¿no? Al final del dos mil dieciocho. Este lo superó. ¿Crees ya? Tenían que ascender dos, pero ascendieron cuatro de la B. Ahí fue cuando Luis Chango dijo que si no era primero o segundo, él no aceptaba el ascenso, porque se habían cambiado las normas a mitad de arriba, a mitad de camino. Se las cambiaron, si no me equivoco, en agosto del dieciocho, cuando ya tenías tú un reglamento desde principios de año. Se cambió en pleno desarrollo de la competencia. Se ampliaron los cupos de 12 a 16 y se redujo la B de 12 a 10. Pausa. A 10 clubes. Pausa, dice el Luxio. Luxio, el chapulín de Tumbaco. Chaichi, atesto. Conéctate a Celerity, el internet que siempre te da más, porque sin importar el plan contratado todos los días, desde las 22 hasta las 6 horas, aumentamos la velocidad hasta 100 megas gratis. Celerity, el único internet con un club de beneficios que te da premios y más velocidad. CelerityBuy.net es el internet que acelera tus pasiones. Contáctate al 1-800-7080-90-www.celerity.es Nosotros también tenemos nuestro minuto de hidratación. Mientras nos refrescamos, escuche estos mensajes. Inicio de espacio publicitario. OLX Autos Venda Inmediata presenta Expo Show Online 2020. La feria de autos más completa del Ecuador que reúne a las mejores marcas y modelos. Esta vez a tu alcance donde quiera que estés. Ahora OLX te hace una oferta por tu auto actual para que lo renueves por un cero kilómetros. Visítanos en OLXExpoShow.com del 16 al 22 de noviembre. ¿Qué esperas para vivir la experiencia de la mejor feria online del país? Auspicia, Autonomy, Crea Medios y Diners Club. Autopremium Semi Nuevos. Premia a sus clientes con un obsequio espectacular. No dejes de circular. Gana con Autopremium por la compra de tu vehículo seminuevo. Participas en el sorteo de una flamante motocicleta a cero kilómetros. Para que nunca te detengas. Autopremium Semi Nuevos. El auto ideal con el regalo ideal. Visítanos en Avenida de la Prensa N4242 y Mariano Echeverría. Sector Lallé, promoción válida del 20 de noviembre de 2020 al 31 de marzo de 2021. Equipes a la cancha. Ya nos refrescamos y con toda la energía volvemos a la cancha. Fin de espacio publicitario. Todas las emociones del rey de los deportes. La radio redonda. Noventa y seis punto nueve, Quito. Noventa y cuatro punto uno, Santo Domingo. Una radio que causa efectos futboleros. La radio redonda. Hablando jugadas. Atento, atento, Javier Ordóñez. Estamos con nuestro invitado. No sé si ya estamos conectados, Javier. ¿Aló? Sí. Estamos conectados, listo. Lenin Ramiro Bolaños, el general en retiro. Lenin Ramiro Bolaños, comando de la Policía Nacional, llegó a ser el número dos a nivel nacional en la policía. Lenin Ramiro Bolaños, jugador de la Policía Nacional, que es el número uno, 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 que es el número uno. Pana, desde que nací, brother del barrio, este señor, Lenin Ramiro Bolaños, hasta con cinco tipos puede irse a las manos, Juanito. Estuparla también Lenín Ramiro. Ese tipo de brothers tengo yo. Lenín Ramiro dirigió el operativo para rescatar al presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, cuando fue retenido en el hospital de la Policía Nacional, el 30S. Ustedes lo recuerdan. Lenín Ramiro comandó ese operativo que casi le cuesta la vida a él y al presidente constitucional de la República del Ecuador. Lenín Ramiro, gracias por aceptar la invitación y qué te parece si comenzamos hablando de tu equipo, el ESPOLI. ¿Cómo está ESPOLI, el conjunto, el equipo de la Policía Nacional? Bienvenido, Lenín Ramiro. Muy buenos días a todos los oyentes de la Radio Redonda 96.9. A mi querido amigo Luis Miguel Valdión Loza, verdaderamente es una oportunidad de agradecerte este espacio porque esto genera corresponsabilidad con el país a nivel de la información que ustedes generan. Con una información verdadera, inmediata y sobre todo muy clara. Luchito, verdaderamente quiero saludar a nivel país a todos los oyentes de esta prestigiosa radio y decirle verdaderamente que el ESPOLI no es el equipo de fútbol. Hay muy poca gente que entiende qué es el ESPOLI. El ESPOLI es la institución que genera compromisos desde el punto de vista de mejora de calidad de vida. Y eso es lo que queremos construir, hemos querido construir ya en los 34 años de vida de nuestro club, que nació a raíz de un requerimiento de nuestros comandantes, de nuestros oficiales que eran corporativos, que se sentían parte del cambio, que es deporte, disciplina, lealtad y sobre todo estudiar a nivel policial. Y es ahí donde sale el club deportivo ESPOLI, sale de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo. Por eso le denominamos ESPOLI, Escuela Superior de Policía. Y aquí, Luchito, verdaderamente nuestro club continúa en estos compromisos y en estos objetivos muy claros, que es mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes, niños jóvenes. Y más aún, hoy estamos queriendo plantear, Luchito, muy poca gente se recuerda de que ESPOLI tenía un equipo de ciclismo, el mejor equipo de ciclistas del país. Y más aún, si vemos un tema de un análisis histórico, vemos que nuestros policías fueron parte de un buen ser humano que está demostrándonos que no necesita dinero, sino solamente necesita desde el punto de vista de la responsabilidad de familia, que es Richard Carapaz. Richard Carapaz fue creado por un sargento de policía, el sargento Caicedo, un hombre que hoy en el Carchi todavía dedica en su vejez, dedica este apasionamiento, este deporte del caballito de acero a niños sin cobrar absolutamente un solo centavo. Es porque es policía. El policía tiene otra dinámica de pensamiento, de poder colaborar con su barrio, con su ciudad, con su país, Luchito, y eso es muy importante que sepan nuestros compañeros policías, que ESPOLI no es el equipo de fútbol, es el integrador de la mejor calidad de vida a través del deporte, disciplina, lealtad, la responsabilidad de ser un buen ser humano en la cancha. Verdaderamente, Luchito, tú siempre te he escuchado, y eso es lo que nosotros queremos como policías, hacer un mejoramiento en el tema de ciudad, un mejoramiento a nivel país, y ese es el compromiso desde lo que queremos, nuestro objetivo primario de ESPOLI, es mejorar la calidad de vida de nuestros chicos, de nuestras familias, y ahí tenemos un referente. Hoy vemos en el tema de la formación de niños, tenemos a Cristian Peinilla, Romario Ibarra, el jugador Castillo, y muchos, muchos, pero hoy tenemos algo muy importante que debe conocer el tema del país. El chico Moisés Caicedo, que hoy es un referente desde el punto de vista del país en la selección ecuatoriana, fue formado desde los 11, 12, 13, 14, 15 años en ESPOLI, en Santo Domingo de Los Áchiles, y eso es importante para nosotros porque ese ser humano llegó a través de su filosofía del club, de su profesor, de sus compañeros, de que verdaderamente sí hay cómo salir en el tema del mejoramiento a través del deporte. Hoy le felicitamos a la familia del chico Moisés Caicedo, y verdaderamente solamente le decimos humildad, sencillez, y que siempre piense en sus raíces, cómo inició su carrera, y de esa manera nosotros estamos satisfechos, estamos felices de que este ser humano, este deportista ecuatoriano, está retomando su mejor calidad de vida desde él, de su familia, de su futura familia, y también es un referente para sus amigos a nivel barrial, Luchito. Lenín Ramiro, Lenín Ramiro, vamos a dejar por un momento a ESPOLI. ESPOLI no es un equipo de fútbol. ESPOLI es deporte. Lenín Ramiro, tú dirigiste el operativo para rescatar al presidente constitucional de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Esto no tiene sesgo político. Acá no vamos a hablar de si estuvo bien, si estuvo mal. ¿Cómo fue el operativo técnico? Cuéntanos de esas horas dramáticas, el rescate de Rafael Correa y ese momento en el que ustedes se encuentran, coinciden con miembros del ejército y todos se apuntan y estuvieron listos para liquidarse. Eso fue horroroso, Lenín Ramiro. Sí, Luchito verdaderamente es un espacio que nunca he dado a nadie y más aún en el tema del principio de la responsabilidad judicial es lo que enmarca. Pero hoy sí podemos hablar, porque verdaderamente este es un espacio de conocimiento, de responsabilidad que tiene un ser humano que participó en este hecho. El 30 de septiembre del 2010 tiene un antecedente desde el punto de vista policial. El tema de lo que es el grupo de intervención y rescate. Hay gente que no entiende que el mejor grupo táctico policial que tiene el país se llama grupo de intervención y rescate. No por el tema de las armas, es por el conocimiento, la preparación y sobre todo por sus hombres. Somos seres humanos que tuvimos y tienen la oportunidad de prepararse. Esa preparación tiene un nivel de excelencia, porque vemos y tratamos en la preparación, en la capacitación, en el estudio, que le tratamos de seres humanos lógicos. El ser humano puede tener errores, pero el ser humano no es una máquina. El ser humano tiene una dinámica de formación, de capacitación y sobre todo del respeto a los derechos de las personas, de los seres humanos, inclusive a los infractores de la ley. Por eso dice, la felicidad no tiene precio. Tiene nombre, Luchito. Se llama vida. Se llama vida. Por ello hay que disfrutarla intensamente, Luchito, y solo depende de cada uno de nosotros en ser felices a pesar de esta crisis que vivimos. Una crisis que vivió el país, una crisis que vivió la institución policial, porque el ser humano distorsionó lo que es el policía. ¿Pero cómo se desarrollaron los hechos, Lenín Ramiro? Revélanos, por favor, diez años después. Ese 30 de septiembre, normalmente nosotros, los policías del GIF, nos levantamos, disfrutamos el tema, como dice, una sonrisa con un abrazo y un delicioso café. Sí, comenzamos el día Luchito, ese 30 de septiembre del 2010, y pudimos observar en la televisión de que algo pasaba en el tema del país. Y ese algo le definía en el tema de una revuelta o un reclamo de parte, de parte, no de todos, de parte de nuestros miembros policiales y miembros también de las Fuerzas Armadas y de otros ciudadanos también en el aspecto civil, por el tema de la problemática social que vivía el país. Ese día pudimos observar y nosotros, como una responsabilidad y la misión constitucional que tiene la policía, nosotros hicimos ya la planificación porque estábamos viendo y observando de que iba a haber problemas. Y efectivamente hicimos una planificación inmediata porque la planificación policial es inmediata, no es una planificación de tipo militar que tiene espacio, tiene tiempo. La planificación de policía es rápida, inmediata, en fracciones de segundos y minutos. Por eso es determinar de que nosotros en ese día hicimos la planificación con el asesoramiento de nuestros oficiales, y ahí es la ayuda y es un referente de dos oficiales que tengo y tenía en esa época, que eran mayores de operaciones y el subcomandante, que hasta ahora tengo gratitud por esa responsabilidad y lealtad, no hacia mí, sino hacia el Estado ecuatoriano, hacia los ecuatorianos, porque esa fue una responsabilidad demostrada a través de la lealtad operativa. Se hizo la planificación, vimos nosotros una problemática ya no local, no solamente en Quito, se lo hizo ya a nivel desde el punto de vista del país, y nosotros en esa época teníamos tres unidades, lo que es GIL, Quito, Guayaquil y Manta. Inmediatamente se dispuso como responsable, como comandante, que las disposiciones salen exclusivamente del mando institucional, es decir, nosotros como GIL dependíamos de la Dirección General de Operaciones, y ahí es donde el comandante de GIL tiene la potestad y la toma de decisiones, que eso es lo que nos enseñan a tomar decisiones inmediatas en pro de la vida. En lo que a ti respecta Lenín Ramiro, ¿cuál fue la orden, la disposición, y cómo se desarrolló el operativo, Lenín Ramiro? Sí, la disposición mía como comandante, a razón de ya observar que había problemas a nivel país, es de que nuestro personal táctico-podicial se aliste, se prepare, y bajo el mando, eso es muy importante, Luchito, para que la gente conozca, el mando desde el punto de vista directo, es decir, general de operaciones y comandante de GIL. Aquí dispusimos nosotros la planificación y viendo ya el escenario de que estaba el señor presidente y ya teníamos nosotros la información que estaba en el hospital, nosotros nos adelantamos por el tema estratégico de tiempo, y avanzamos nuestro personal hasta el club de oficiales que se ubica en La Galaza, Avenida del Inca y Avenida de la Prensa. Ahí hicimos nosotros un diálogo con nuestro personal, porque muy poca gente entiende, Luchito, que cuando hay estos eventos tiene que ser muy claro, y es lo que mi pronunciamiento como comandante y viendo el escenario, que nadie tiene que utilizar las armas de fuego. ¿Por qué? Porque es un hospital, porque en el entorno del hospital... Pero ¿cómo ingresaron? ¿Cómo ingresaron, Ramiro? ¿Cómo irrumpieron en el hospital? ¿Y cómo estaba Rafael Correa? ¿En qué condiciones se encontraba? Sí, nosotros como policía hicimos la planificación de avance, y bajamos por la avenida del hospital La Mariana de Jesús, y estructuramos dos equipos, un equipo que estaba al mando de mi persona y los oficiales, y otro equipo que estaba al mando de oficiales operativos tácticos, y que ingresaron por la parte superior, en este caso, Oeste, a la altura de las mallas del hospital, bajaron, porque esa fue la decisión estratégica, desde el punto de vista de que yo enfrenté a nuestros compañeros que estaban en crisis, y el otro grupo ingresó al mando del Capitán Díaz, y él ingresó para poder sostener, dar apoyo táctico al personal policial del grupo de operaciones especiales, que es el GOE, que estaba ya en la parte interna del hospital. ¿Cómo fue tu encuentro con Rafael Correa? ¿Cómo fue tu encuentro con Rafael Correa? ¿En qué condiciones estaba él? ¿Qué te dijo? Ya, ahí, Luchito, el comandante del JIR, que en esa época era yo, yo tuve la responsabilidad de apaciguar el tema, de enfrentar a nuestros compañeros, y es ahí donde el otro equipo es el que ingresó al hospital. Eso es lo que distorsiona la información, porque no saben la realidad. El comandante del JIR, porque hay abogados, hay actores de otra institución, que dice, el comandante debe estar a la cabeza. Claro que debe estar a la cabeza, pero la cabeza desde el punto de vista de crisis, de la parte medular que eran nuestros compañeros que estaban en crisis, la parte interna donde estaba el presidente, donde estaba con cobertura de su seguridad inmediata, que eso es muy importante también determinar, que su seguridad inmediata era limitada. Inclusive desde el punto de vista estratégico, táctico, ahí hubo una falla desde el punto de vista de inteligencia avanzada. Lenin, pero yo quisiera, en honor al tiempo, que nos centremos en tu encuentro con Rafael Correa. ¿Cómo se vieron cara a cara, pupila a pupila? ¿Qué te dijo? Ya, no, el equipo que ingresó estaba a la mando del Capitán Díaz. En la parte medular ingresa el JIR con asistencia de otras unidades, que es del GOE y otros policías, y se topa con una unidad táctica que tienen las Fuerzas Armadas, que es del GEO, Ecuador. Lamentablemente, yo digo esto cuando hay seres humanos que quieren presumir su preparación y quieren generar desde el punto de vista de logros, no es la lógica cuando hay estas crisis. La crisis se debe ser solucionada a través de un trabajo en equipo. Y aquí es donde el oficial se topa, en este caso el equipo del Capitán Díaz, se topa con un equipo del GEO. Hay un enfrentamiento, los oficiales jóvenes del GEO quieren desarmar al personal del GIL, pero dice el Capitán, en su declaración, dice que no. Efectivamente, él se acerca donde el oficial joven del GEO y dialoga y determina desde el punto de vista de un trabajo corporativo, que es lo que no saben la gente. Ahí se une el equipo táctico de Fuerzas Armadas y el equipo táctico de Policía Nacional, que era el GIL, se unen y evacúan a través de la parte posterior del hospital, lo que es la salida de emergencia, atención de emergencia. Y eso es lo que determinaba trabajo en equipo, porque el GEO no conocía el escenario interno del hospital y pretendía salir por la puerta principal que da acceso hacia la avenida Mariana de Jesús. ¿Tú te topaste con Rafael Correa, Ramiro? No, no me topé con el señor presidente porque mi responsabilidad como comandante y de acuerdo a la planificación era de tranquilizar a mis compañeros policías que estaban sobre la avenida Mariana de Jesús. El equipo que estaba al mando del capitán Díaz, él era el encargado de hacer el soporte, hacer el cerco inmediato, y ahí es lo que determina un trabajo en equipo entre las dos unidades, en este caso GEO, GOE y el tema del GIL, y sacan al señor presidente en un vehículo que no era un vehículo adecuado, un vehículo que pertenecía a un asambleísta. Y es de decirle a la comunidad, quien maneja el vehículo este es un oficial de policía porque no había el conductor y el oficial de policía hoy es un mayor Ordoñez, él sale conduciendo este vehículo por la parte del acceso principal sin cobertura en este caso de vehículos blindados que se deberían haber considerado el tema de la seguridad avanzada del señor presidente o primer magnatario que tiene el país. ¿En serio, Lenín Ramiro, Rafael Correa estuvo a punto de morir? ¿Estuvo cerca de la muerte? ¿Lo secuestraron? Yo pienso que en tema de la declaración que se está ventilando, que se ventiló. Verdaderamente pienso que no. ¿Por qué? Porque la seguridad inmediata del señor presidente estaba en cobertura, le estaban dando un nivel de aseguramiento y en el tema desde el punto de vista de la evacuación fueron ya una responsabilidad nuestro personal policial y parte en este caso que se recomendó, el capitán Díaz me decía que se recomendó que Fuerzas Armadas no salgan por el tema del personal policial que estaba en crisis en la parte externa y es ahí donde se pierde una vida de mi compañero Froilán Jiménez desde el punto de vista de cobertura en el momento de que evacúen este vehículo que no era el vehículo de la caravana presidencial era un vehículo particular sabemos que era de una asambleísta en ese momento en el momento de evacuación subió el señor presidente dos miembros policiales y un señor civil que siempre estaba y estuvo que es algo admirable de verle a esta persona que estaba permanentemente en compañía del señor presidente Ramiro Correa nunca estuvo en peligro nunca le insultaron le agredieron o intentaron agredirle siempre estuvo a buen recaudo yo pienso que sí en tema de la información que tenemos de andado estaba un aseguramiento vemos nosotros que estaba ya con personal de seguridad inmediata hubo también la unidad en este caso policial el grupo de operaciones especiales de goy en sus declaraciones manifiesta su comandante en esa época el mayor niño enuncia que efectivamente él dio cobertura y cuando ya ingresó el grupo de intervención de rescate con el grupo en este caso la unidad especial de fuerzas armadas se consolidó un buen equipo y tomaron la decisión no ya no es de la decisión del comandante de elegir ni de nadie es la decisión de los responsables de la seguridad inmediata y es ahí donde toman la decisión los oficiales jóvenes y sale embarcado el señor presidente en este vehículo que te manifiesto Luchito y en el momento que salen ya viene lo que se llama el descontrol desde el punto de vista es decir ya la el personal que estaba afuera tiene una distorsión de la realidad y se comienza a comienza a disparar desde el punto de vista de personal que hasta ahora en tema de la información y en tema de la realidad de periodística vemos de que esos esos disparos salen de un lugar donde estaba un vehículo tipo camioneta Toyota Roja desde ahí sale porque en tema balístico no se puede mentir la balística la balística es una ciencia que se encarga del estudio de trayectorias de impactos de la munición en este caso letal y es ahí donde nosotros prácticamente respetamos esa investigación desde el punto de vista de fiscalía Luchito y eso es muy importante porque hoy sabemos de que ya están en este caso tomando una decisión la fiscalía y vemos ahí que esperemos porque ese es uno de los derechos que tenemos los ecuatorianos de que se sepa la verdad en torno a la afectación de seres humanos que perdieron la vida muchas gracias Lenín Ramiro importante tu testimonio importante tu testimonio gracias amigo gracias general será hasta una nueva oportunidad ya nos veremos el general en servicio pasivo en retiro Lenín Ramiro gracias gracias Luchito quería yo aprovechar unos dos un minutito siga siga por favor quiero hacer partícipe de esta oportunidad Luchito y decir benditos sean los que llegan a nuestra vida en silencio con pasos suaves para no despertar nuestros dolores no despertar nuestros fantasmas no resucitar nuestros miedos benditos sean los que se dirigen con suavidad y gentileza hablando el idioma de la paz para no asustar a nuestra alma benditos sean los que tocan nuestro corazón con cariño nos miran con respeto y nos aceptan enteros con todos nuestros errores e imperfecciones benditos sean los que pudiendo ser cualquier cosa en nuestra vida escogen ser generosos benditos esos iluminados que nos liegan como un ángel como colibrí en una flor que dan alas a nuestros sueños y que teniendo la libertad para irse escogen quedarse para hacer nido la mayoría de las veces llamados a estas personas se denomina amigos para ti mi amigo de hoy y de siempre Luchito Baldión muchos respetos a nuestra comunidad y gracias por esta oportunidad a Radio Redonda muy bien muy bien Lenín Ramiro Bolaños compañeros señor Reyes señor Paló pausa Meneses y Pibanco volvemos muy bien volvemos entonces pero te dejó un pensamiento un gran pensamiento al final si 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 ha llegado jugamos en el Nápoles Denis Ramiro y jugamos en la selección estudiantil de Pichincha con él de la mano de Cano Sevilla es el general volante del colegio Montúfar él es de la edad de Luis Miguel o de tu edad debe tener 56 años si si de mi edad fuimos contemporáneos de la selección de Pichincha muy bien patalaíto manda la pausa patalaíto vamos a la pausa patalaíto luxio luxio la empresa eléctrica Quito trabaja en el soterramiento de cables eléctricos lo que garantiza mayor seguridad y energía de calidad brindando un mejor servicio a sus usuarios las molestias son temporales los beneficios serán permanentes la empresa eléctrica Quito energía positiva junto a ti y ahora también en tu celular descarga la app E-E-Q ¿Quién dijo que el auto ideal no existe? ven a Auto Premium y encuentro el vehículo que estás buscando recibimos tu auto usado en tiempo récord y te entregamos un semi nuevo de forma inmediata porque somos del concesionario líder en compra y venta de vehículos te esperamos en la avenida de la prensa número 4242 de Mariano Echeverría Sector Lallier junto a más gas Auto Premium el auto ideal para ti tiempo de la prensa nos vamos al vestuario a replantear el equipo en la pizarra del DT quedan estos mensajes Inicio de espacio publicitario OLX Autos Venda Inmediata presenta Expo Show Online 2020, la feria de autos más completa del Ecuador que reúne a las mejores marcas y modelos, esta vez a tu alcance donde quiera que estés Ahora OLX te hace una oferta por tu auto actual, para que lo renueves por un cero kilómetros Visítanos en OLXExpoShow.com del dieciséis al veintidós de noviembre, ¿Qué esperas para vivir la experiencia de la mejor feria online del país? Auspicia Autonomy, Crea Medios y Diners Club Te presentamos a Celerity el internet que siempre te da más porque sin importar el plan contratado, todos los días desde las veintidós hasta las seis horas aumentamos la velocidad hasta cien megas gratis Así cumples con tu trabajo o estudios y sigues conectado con lo que te apasiona llevándote a otro nivel Celerity es el único internet con un club de beneficios que te da premios y más velocidad Celerityby.net es el internet que acelera tus pasiones Contáctate al uno ochocientos setenta ochenta noventa, triple doble B punto Celerity punto EC Despertar cada mañana Perseguir tus sueños No rendirte Recuperarte Volver a empezar Todo es posible Con energía positiva La empresa eléctrica Quito trabaja en el soterramiento de cables eléctricos lo que garantiza mayor seguridad y energía de calidad brindando un mejor servicio a sus usuarios Las molestias son temporales Los beneficios serán permanentes La empresa eléctrica Quito Energía positiva junto a ti Autorización número cero mil cuatrocientos cincuenta y ocho CNE Elecciones Generales dos mil veintiuno Termina el año con un Mini Cooper dos mil veintiuno Por cada doscientos dólares que acumules en compras con tus tarjetas de Banco Guayaquil hasta el treinta y uno de diciembre Participas en el sorteo de este increíble premio Además recibe el doble de millas y difiere a doce meses sin intereses más tres meses de gracia Revisa términos y condiciones en Banco Guayaquil punto com slash promociones Banco Guayaquil Primero tú Ya tenemos todo claro para seguir al ataque y ganar el partido Volvemos a la cancha Fin de espacio publicitario La pasión del fútbol no se transmite por las radios La pasión del fútbol se siente y se vive por la radio redonda El fútbol es fortaleza, el fútbol es fanaticada, el fútbol es la radio redonda Noventa y seis punto nueve Quito Noventa y cuatro punto uno Santo Domingo Radio Redonda Hablando Jugadas Cuacu Buenito Al calor de la cumbia, vaya Aquí estamos Oye, ya entendí por qué ha sido espoli No sabía Porque es policía Por eso ha sido Mira, de la entrevista, la gran conclusión que yo saqué en serio Es que Rafael en ningún momento estuvo en peligro real ¿Por qué? Porque estuvo bien protegido, bien secundado Exacto, exacto, exacto Pero de no estarlo, se hubiese estado en peligro La realidad es que nunca estuvo en peligro Estuvo bien protegido Con todas las seguridades La policía, su guardia pretoriana El ejército Demostraron profesionalismo Eso es lo que yo creo Ahora, mira Lo que yo siento Luis Sin querer Politizar el programa Ni darle ese sesgo Tú bien lo aclaraste Que más bien tenía un contexto histórico Técnico El recordar estos hechos De exacto hace 10 años y más 30 de septiembre Yo sí creo Y lo he expresado en algunas ocasiones Que fue una Imprudencia del expresidente Al ver esta revuelta Esta sublevación policial De un sector de la gendarmería En el regimiento Quito En la avenida Mariana de Jesús y Occidental Frente al hospital metropolitano Haber ido a enfrentar el tú a tú Y haber dicho aquello De si quieren matar al presidente Mátenlo Sacarse la corbata Abrirse la camisa Creo que ahí Al más puro estilo Tarzán Arboleda Se generó el conflicto ahí Y se agrandó Lo que era una revuelta De un grupo De un grupo de De policía Aquí El presidente del nacional Aquí que estás Estamos con el presidente Del nacional No mentira ¿Quién era el presidente Del nacional? El general Germánico Paredes Estaba atento En el 79 Juan 79 Estaba atento Galo El coronel Galo Moscoso Él Me llamó Y me confirmó Dijo el general Germánico Paredes Del ejército Artillero ¿Está escuchando El galito Fabián ahorita? Está escuchando Claro Le mando un abrazo Mi querido Saludos mi coronel ¿Qué pasó? Se desgastó Luchito se desgastó Mucho el equipo Con el tricampeonato Del 78 Suelen decir Los expertos Que se aburguesan Los jugadores Se confiaron Se hamburguesan Ajá Pero hubo muchos cambios Hubo muchos cambios De la plantilla Que ganan los tres Campeonatos seguidos A la que desciende Además la Copa Libertadores Les fue mal Porque acá Ganaron Peñarol Y Nacional No El Nacional Derrotó al Nacional De Montevideo 1-0 Con gol de Vinicio Ron Ibarra Y perdió con Peñarol 2-0 Pero Peñarol Desnudó ese equipo Peñarol con Jugadores jóvenes Como Rubén Paz Por ejemplo Jorge Fosati En el Pórtico Rubén Paz El Chicharra Ramos Mario Sardelli Hildo Maneiro Lorenzo Unanue Ahí se habló Ya que había Que los jugadores Ya tenían sus años Miguel Pérez Manuel Sued Y ahí vino el recambio Y ahí vino el recambio En Nacional En el 80 del Nacional Se digamos Se regeneró Sí Claro Ahí vienen los Benítez Los Tyron Castro Los Fernando Valdeo Andrés Nazareno Wilson Arbes Y se gesta un poco Ya el segundo Tricampeonato Claro 80-81 El 81 Peleó el subcampeonato Nacional Y el 82 Empezó su segundo Tricampeonato Sí Mira Enseguida Hay una frase Compañeros Dicen Que en enero En Nacional Habrá Novedades Que Nacional Presentará Otra imagen En la A O en la B ¿A qué te refieres Juan? ¿De qué estás hablando Juan? ¿Qué insinúas Willis? ¿Qué insinúas Juan? Hablarán pensando En enero Será otro El Nacional Que viene un grupo inversor ¿Cómo es la cosa? No, no, no Eso desconozco Pero Se están preparando Están buscando la forma La fórmula Están trabajando En la fórmula Para rescatar al rojo Saluda tu ñaña también Musiquito Pero no estamos saludando a nadie El Lucio A ver Compañeros Quería decir esto Que se escuchaba en los ochenta Con el Nacional No interrompa Abogado Compañeros Cuando el Cuando el equipo militar Tenía sus declives Futbolísticamente Se decía esto Que ustedes lo van a recordar Se señalaba Entre comillas Los héroes Están cansados Cierro comillas Esa era una frase Cuando el Nacional Tenía ciertas caídas Que era normal No hay un equipo Que se mantenga Diez años En la cumbre Eso es muy difícil A ver Que tenemos En el ámbito musical En honor a Silverio Pérez Mándale Silverio Por favor En honor a Silverio Pérez Y hay otra canción De Guayacán Me parece Sangre de arena Sobre Silverio Este era Diamante del redondel Tormento de las mujeres O moto No digas Ajá Mirando a Toreana Silverio Me ha salido De muy dentro Gitano de un cantar Con la garganta Se quita Muy sequita La garganta Seca de tanto gritar Silverio Silverio Pérez Diamante del redondel Tormento de las mujeres A ver ¿Quién puede con él? ¿Quién puede con él? Silverio Torero estrella El príncipe milagro De la fiesta más bella Carmelo que está en el cielo Se asoma a verte Torea Silverio Torero estrella El príncipe milagro De la fiesta más bella Carmelo que está en el cielo Se asoma a verte Torea Monarca de trincherazo Torero Toreazo Azteca y español Silverio Cuando Toreas No cambio por un trono Mi barrera de sol Me sale igualito como toro Metido A ver La lejero de nuevo Torero estrella El príncipe milagro De la fiesta más bella Carmelo que está en el cielo Se asoma a verte Torea Monarca de trincherazo Torero Toreazo Azteca y español Silverio Cuando Toreas No cambio por un trono Mi barrera de sol La orquesta Guayacán Me parece que es Ahí está Esa es Me escucho a Silverio Y me acuerdo de voz No sé por qué Simón Silirio Chicuta Silverio Yo soy un matador Vamos Quique Vaya ¡Uuuh! ¡Ole! ¡Saltó Domingo! ¡Saltó Domingo! ¡Saltó Domingo! No le tiene miedo El toro Bravo Torero Señores No es Andaluz Perdonen No es Sevillano ¡Es colombiano! No es de Madrid ¡Es colombiano! De la plaza La caseta Se siente La fiesta brava De toros Música Y rumba Y calizumba Las mujeres Se engalanan Cantan y bailan Con ganas Se escucha un grito De olé ¡Ay, feiria en Cali! ¡Hola! ¡Hay sangre en la arena Y no es el toro! ¡Ay, qué torero! Mi gente de Cali Está que suba De feiria y rumba Torero valiente Torea de frente ¡Ay, qué torero! Las mujeres lindas Pasan por la quinta De feiria y rumba El toro es bravivo Y de casta valiente ¡Ay, qué torero! Mi gente de Cali Rumbea de frente De feiria y rumba Los hombres de Cali Si son caballeros Gente decente Ofrecen la silla Las damas primero Son caballeros Si usted va a Juanchito Baila suavecito De feiria y rumba Merece rabo Rabo y oreja ¡Ay, qué torero! Mi gente de Colombia Si toma agua tiente Porque es valiente La radio redonda Saludos a Santo Domingo El ingeniero Racines Un abrazo que nos está escuchando Dice Me manda la ubicación Está Muy bien En la avenida Quito Cerca del redondel Del parque De la juventud Un abrazo A Santo Domingo Lindo Santo Domingo Bueno, quiero enviar también Un saludo a Luis González El hombre duro de Zambisa Está en sintonía De la radio Ya todos los días Ya tiene que caerse Con la comida gratis Luis González Claro, con los pinchos Todos los días Saludos para Luis González Ya Claro En Santo Domingo Para Rafa Vera María Vélez Y toda la gente Saludos a tu ñaña también ¿Cuántos años Fabiola? Tu hermana hace poco Ve a propósito de Fabiola No Mi hermana volvió a ser abuelita Anoche Fabiola Mi sobrino Sebastián Tiene su primer hijo O Marcelita Su esposa Lucas Lucas Saludos Ayer vino al mundo Así que felicidades Bienvenido Abrazo Saludos En Cayambe Luis Obando Permanente escucha De la radio redonda Él Frecuentemente se comunica Vía messenger Luis Obando En Cayambe Está en sintonía Me están pidiendo Ese toro Enamorado De la luna Otro saludo Para Santiago Que también está En sintonía Un cordial saludo Amigo A mi pana Santiago Oña Y hoy cumple 61 años Víctor Octavio Mestanza Aspiazu Cordial amigo Relacionista Público Por 13 años De la Federación Ecuatoriana De Fútbol 13 años Estuvo En la En la Fef Ahí está Quique Dígame Mi hermano Escucha esto Mijo Que está buena La cosa Esta Bendito Cuando llega La alegre Mañana Martín Mejía Meintaler Fiel oyente De la radio Oye Luchito Y en esa En esa década Entrando a los 80 Saliendo a los 70 El Nacional Tenía uno De los uniformes Más lindos De su historia Un uniforme Que hace años Se debió Recuperar Pero que Ya no Ya no se lo ha Hecho mayormente Si Tu estás hablando De esas Tres franjas Grandes Como Es como Banda presidencial O de Concurso de belleza Ajá Los romeros De los montes Le besan La frente Las estrellas Y lucero Lo vacían De plata Y el toriito Y el toriito Que es bravido Y de Carta Abanente Abanicos De colores Parecen Sus patas La La Lala La 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 Vamos Con Bolería Y con Música De Tablao Rosario La Canción De Siempre ¿Te parece Quique si La Cantamos En ¡El Meneíto! ¡Véngale! ¡Échale! ¡El Meneíto Rosario Letra! ¡La tengo! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡El Meneíto! ¡A toda lómena, a toda máquina, a todo vapor! ¡Vale, chicos! ¡Esa es! Yo te hago la segunda, ¿eh? ¡Cuánto usted menos lo piensa! ¡Se aparece como un tiro! ¡Va! ¡El Meneíto Rosario Letra! ¡Opa! ¡Santo Domingo! ¡Arriba! ¡Por el trago! ¡Por el trago! ¡Por el trago! ¡Por el trago! ¡Ahora! 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 para regresar a primera pero con una definición dramática con Liga de Puerto Viejo un desempate a tres partidos y después penales el ciclón rojo o el equipo de la montaña era un cuadro que generalmente tuvo el Altafulla que acaba de fallecer hace pocos días él era saguero central Federico Cárdenas el arquero Edgar González saben que Edgar González es casado con una hermana de Walter Ruiz Jaén es cuñado de Walter Ruiz claro ¿te acuerdas tú de Benigno Santomere? José Péper el hermano Tomás el hermano Tomás siempre está en sintonía de la RR sabe mucho de fútbol Benigno Santomere José Péper Federico Cárdenas el bombón Mesías Duval Altafulla el grato González el flaco López el paraguayo Nivel Ángel López Siveira Siveira también pasó por Everest Crispín Vera si, si Rafael Vera si no me equivoco en el nombre era paraguayo Rafael Crispín Vera si no estoy errado lo digo de memoria Guayo hoy está de aniversario un saludo a los 65 años de vida institucional la EEQ habrá la sesión solemne de manera virtual un abrazo a todos sus trabajadores felicidades y pórtense bien y pórtense bien sobre todo por sobre todas las cosas Pinturero del mandil torerazo maravilla que domina compostín eres amo y señor de la fiesta cañil ¡Olé! ¡Olé! 55 años de mundo deportivo acabo de enviarle al servicio del deporte ecuatoriano ahí estuvo Luis Miguel hacía nota de vestuario cuando uno conectaba el cable en el cajetín en el mismo vestuario les cuento la única la única anécdota que tengo con Carlos Efraín a ver, cuenta, cuenta mira, ni siquiera es mía pero bueno, me la robo porque para eso son las anécdotas mi mamá se encontró en un centro comercial con don Carlos Efraín y le dijo no, mire, mi hijo hace radio y Carlos Efraín le dijo que vaya que vaya, que vaya para, para qué sé yo para estar ahí sí, como para pero eran amigos ¿en qué año? no, no, no no, no creo no creo que eran ni amigos ahí se se armó la conversa y simplemente mi mamá le dijo que me gustaba mucho la radio y le dijo mándemelo mándemelo pero no nunca fui nunca fui porque ¿por qué no fuiste? buena pregunta Patalaito ¿qué edad tenías tú? esas oportunidades son únicas ¿qué serían? unos 18 tal vez 20 no sé recién iniciándote recién nomás nueve emisoras central fue la escuela colegio y universidad para muchos era una emisora yo me acuerdo cuando yo vine a vivir a Quito el 91 la sintonía se la disputaban entre dos nueve emisoras central y Radio Tark Radio Quito venía después pero en el estadio ustedes se acordarán en la preferencia cuando Carlos Efraín Machado decía tiempo de juego el jingle se escuchaba en la preferencia cuando el estadio estaba lleno como un parlante era una cosa impresionante los años de coro una cosa de loco de loco Patito acabo de de enviarle un whatsapp de felicitaciones que Carlos Efraín Mora me ha respondido agradeciéndolo nunca tuviste la posibilidad pataladito de ir yo sí voy a contar esta anécdota estábamos en Cúcuta Colombia regresamos de un amistoso el año 99 en San Cristóbal entre Venezuela y Ecuador ganó el año ganó el equipo venezolano 3 a 2 año 99 junio 18 13 de junio 17 ¿cómo? 13 12 12 a ver la anécdota y Carlos Efraín me dice venga joven para conversar me dijo 5 pero yo tampoco fui yo estaba en la Universidad San Francisco en Radio Bolívar ya me voy a acordar bien pausa y volvemos ahí la conté me encontré con él y me hizo la propuesta en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta en la frontera Colombo-Venezolana nos vamos al vestuario a replantear el equipo en la pizarra del DT quedan estos mensajes inicio de espacio publicitario OLX Autos Venda Inmediata presenta Expo Show Online 2020 la feria de autos más completa del Ecuador que reúne a las mejores marcas y modelos esta vez a tu alcance donde quiera que estés ahora OLX te hace una oferta por tu auto actual para que lo renueves por un cero kilómetros visítanos en OLX Exposhow punto com del 16 al 22 de noviembre ¿qué esperas para vivir la experiencia de la mejor feria online del país? Auspicia Autonomy Crea Medios y Diners Club termina el año con un Mini Cooper 2021 por cada 200 dólares que acumules en compras con tus tarjetas de Banco Guayaquil hasta el 31 de diciembre participas en el sorteo de este increíble premio además recibe el doble de millas y difiere a 12 meses sin intereses más 3 meses de gracia revisa términos y condiciones en BancoGuayaquil punto com slash promociones Banco Guayaquil primero tú ya tenemos todo claro para seguir al ataque y ganar el partido volvemos a la cancha fin de espacio publicitario hablando jugadas Atento Lucho Baby Atento Lucho Baby Oiga Jóven que no le digan Segatón y miembro de la comisión Otica Baldeón graduados en España y especializados en aparatos auditivos y lentes de contacto Sevilla 338 Ibiz Calle Panadería Tierra Pan de Panadería Tierra el rico pan de calidad El fonógrafo El fonógrafo el decano de la prensa nacional ya está en circulación Caminando Caminando Corriendo Goleando con K del zapato super deportivo que calza al Ecuador Clínica Villa Aurora Clínica Villa Aurora atendemos su salud a toda hora esa pelota va a morir en Clínica Villa Aurora Locoquero un grado especial por su sabor natural Cantuña solo Cantuña brigalauca Gerede Ford el uniforme de los campeones ¿Qué pasó? 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 Lo preciso Francisco Arturo pisando fuerte pisando duro Nos trasladamos en el túnel del tiempo como Tony Douglas ¡Dale con todo ecuatoriano! ¡Dale con todo ecuatoriano! ¡Dale que vamos a ganar! ¡13! ¡13! ¡18 años de este partido disputado en el coloso de la 6 de diciembre y Naciones Unidas! ¡Naciones Unidas! ¡Naciones Unidas! El estadio olímpico Atabalpa próximamente centro comercial Atahualpa que pensando bien hay uno así en el sur ¿no? Sí Sí, sí, sí Bueno Estuvimos ahí a moto una vez Pero va a un estadio un estadio Claro, sí me acuerdo New Old Boys dice Ahí estuvimos haciendo una animacioncita ¿Cómo New Old Boys? No entiendo eso, Juan Nuevo, nuevo New, New Va a ser el nuevo Centro Comercial Atahualpa ¿Eso dices? Un nuevo estadio Cuídate aquí, Centro Ojos, es el nuevo Atento CSI Atento Caracol Como los grandes escenarios con oficinas Paseo comercial Bueno Vamos con el partido Alineación de de la selección ecuatoriana de fútbol en el arco ya les cuento por qué se jugó este partido ya deben saber todos porque Pataleito ya lo arruinó un poquito Giovanni Barra en el arco Giovanni Barra y Barra en el arco Defensas Ulises de la cruz de la crunch el bambán Iván Hurtada Hurtada Augusto el agucho poroso poroso Raúl Raúl ¿Qué apodo tenía Guerrón Juanito? El gringo El gringo Qué buen apodo El abogado Era mulatito y ojos claros Es hermano de Dinamita no es primo De Jofre de Hugo Jofre Jofre el menor Hugo el intermedio Raúl el mayor Solo tres eran uno Son primos de otro Guerrón que jugaba en expoli en Cuenca en Católica Juan Juan Primos hermanos lateral zurdo Él es el primo ya ya O sea que Raúl y Dinamita no sabía Creo que es como 10 años mayor Raúl en relación a Jofre 10 o más Y Jofre ¿Dónde está jugando Palaito? En la casa está ¿No está con equipo? Ya no Pero no se retiró No se ha retirado oficialmente pero dedicaba sus negocios sus propiedades Queda 34 Por ahí debe andar Sí tenía como para unos dos añitos en la MLS Yo creo que sí Jofre Dinamita Sí, sí Continuemos Vamos con el grupo de volantes Marlon Ajovi Ajovi Edwin Tenorio Tenorio Cleber Chala Chala Y Alex Darío Aguinaga Garzón Aguiniki El Güero Y Guiniki Los delanteros Nicolás Giovanni Asensio El volante Asensio El apodo de Asensio Boca de Orinario No Homoto Por favor Carro loco Le decía Pepe Murillo Carro loco Homoto Así le decía Otilino Y Jaime Iván Caviedes Caviedes Digo que así le decía Otilino ¿Cómo le decía? Boca de Orinario Vamos con la alineación de Costa Rica Esos fueron los once que puso Hernan Darío El Bolillo Gómez Vamos con Costa Rica González González Drummond Drummond Marín Marín Cordero Cordillo Chinchilla Castro Castro Otro Cordero Cordillo Bryce Soto Errón Y Diach Steve Samson El técnico Partido amistoso Amistoso Dice que Se jugó Ante 25 mil personas Acá Fue el partido número 100 De Alex Aguinaga Le entregaron una placa Ese día Hace Vuelvo repito 18 años Sí Fue en el 2002 Sabes que yo relacionaba Con lo de la explosión De la brigada Blindada Galápagos En Río Bamba Porque antes que empiece El partido Se supo del insuceso En la capital del Chimborazo Y estaba en el palco El general En Mundo Luna No sé si era presidente De AFME En ese entonces Y como él conoce De temas militares De armamento De explosivos Le hicimos una entrevista Pidió el noticiero Que se lo aborde Para que dé su opinión De lo que Había ocurrido en Río Bamba Por eso relacioné Un hecho con otro Quique Entonces no son El mismo día El mismo día Claro Hubo una explosión En la brigada Claro Bueno Me llegó una crónica Que la voy a leer rápido ¿Les parece? Vamos Dale Quique Dale Dice La fiesta de su partido Cien se la vivió Antes, durante y después Del juego Antes se vivió la euforia Que solo sentimos En las eliminatorias mundialistas Del hotel donde se concentraba La selección Tuvo que ser resguardado Por la policía Pues decenas de hinchas Vestidos, pintados y ataviados Con el amarillo, azul y rojo De nuestra bandera Guardaban a Alex Y sus compañeros Para verlos Y de ser posible Arrancarles un autógrafo Y gracias a su poder De convocatoria Y al cariño Que el pueblo le tiene El estadio se llenó Para sumarse a su fiesta Cuando el hombre Recién saltó a la cancha Junto a su familia La ovación fue indescriptible Cuán orgullosos Debieron sentirse Su esposa María Sol Y sus hijos Alex Cristiani Y María Sol Que ingresaron a la cancha Vestidos de amarillo Con la imagen de su rostro En el pecho Y entonces Llovieron los homenajes Ahí en lo alto De la tarima Alex junto a sus compañeros De la selección Recibía el homenaje De la federación Del Deportivo Quito Donde se inició Profesionalmente De la concentración Deportiva de Pichincha Del Círculo de Periodistas Deportivos de Ecuador De la Federación de Fútbol De Costa Rica Jugado con éxito En 13 temporadas Del municipio de Ibarra Ciudad en la que nació Y la mismísima FIFA Y todo parecía poco Pero la mejor fiesta Estuvo en la cancha En esa noche Que era su noche Y donde él Era la estrella Él brilló con luz propia Contra Costa Rica Con la banda de capitán En su brazo Levantó al equipo De una caída Que hubiera sido triste Para vivirla En su noche Que debía ser triunfal Ecuador perdía 2-0 Y la amargura Invadía a todos Menos a él Así faltando poco Para que se termine el juego Tuvo a cargo El cobro de un penal Que está de más decir Que lo convirtió Con eso el equipo Levantó anímica Y futbolísticamente Y luego llegó Al empate Con un golazo De tiro libre De Iván Caviedes Nuevamente Como tantas otras noches Alex se había puesto El equipo al hombro Para llevarlo Por el buen sendero Ese sendero Que hoy se pinta De 100 Por ejemplo Eso yo sí sabía 18 años ¿Quién está listo? Ese artículo Quique ¿Quieres que te pase Juanito? Sí, pero digo ¿Y quién lo escribió? Ah, y el autor No lo tengo Pero es la revista Estadio Agradecemos la fuente Por supuesto Un reportaje Que lo titularon El hombre 100 El Alex de Más Jugador cerebral Claro Combativo No, pues era Era como una pequeña Gacela En potencia O sea En un segundo Te podía Te podía Digamos Generar una acción de gol Estando Jugando En el lateral Era libre No era muy veloz Pero tenía freno Y cambio de ritmo Claro El cambio de ritmo Pero sí tenía Esas aceleradas súbitas Eran terribles Eran terribles Desequilibraba Mucha calidad Hoy es nuestro compañero En ARR de Guayaquil Así es Al rato le agarramos al Alex Y le hacemos una entrevista En nuestros programas Casi no se hacen entrevistas De vez en cuando Una hora y media siquiera Merece Alex Hoy era de entrevistarle Casi no se hacen Pero en esta semana Hemos tenido dos Para seguir ganando plata A vaca Simón Hoy era de entrevistarle Belucho El otro día Lo que pasa es que Está de ocho a diez Habría que coordinar En la tarde Podría ser Luis Es competición El otro día Conversaba con Me dicen que de Pepe Navarro Es de esa nota Me dice Edwin Encalada Gracias entonces A Pepe Navarro De la revista De la revista No se tírense por favor Para poder Ya nos vamos No más Buen día Chao Chao Oye Baldi Hablemos tres minutos De Alex Darío El Alex Mira Se despidió creo que Con cinco mil personas Si una noche de lluvia Octubre dos mil siete Jugador sin carisma Ahí nos llegó mucha gente Si Aguinaga viene a hacer En Ecuador Lo que fue el pibe Valderrama en Colombia Lamentablemente El Alex no tiene Esa personalidad magnética Es un jugador Un poquito frío O fue un jugador Un poquito frío Cerebral Muy correcto Muy lindo Muy respetuoso Buen esposo Buen hijo Muy circunspecto Ya sabes que el mundo Es de los malos Pues Don Moto Claro A Caviedes le han puesto Sobre Aguinaga El mundo está El mundo está de cabeza A Caviedes Pero no Te ponen sobre Aguinaga Los que no saben de fútbol Por supuesto ¿A quién? ¿A quién Luchito? Claro Porque los que Caviedes le ponen por encima De Aguinaga No No He escuchado Cómo se refieren A los jugadores Aguinaga es el number two Capitán le dicen Aguinaga es el number two Después de Spencer Y eso no va a cambiar Por el momento No va a cambiar Y Antonio Antonio puede estar peleando En tercer lugar No interrumpa Con Jefferson Montero Va a Querétaro El mejor contrato del Querétaro Ya Antonio te penea el bronce Ahora sí nos vamos ya Ahora sí Yo no me quería ir Pero también que estamos Luis Miguel Ya vámonos Cuando mejor está el programa Nos corta mucho Eres un desastre Luis Vayan descansen Que tengan un lindo fin de semana ¿Pero qué hora es? Para darse a entregar el programa Falta un minuto ya Falta un minuto Tengo que promocionar mi libro Adelante Luis Adelante Fútbol ecuatoriano Este fin de semana Vean Sábado, domingo y lunes Claro Domingo y lunes Fecha nueve Mañana dos partidos Eso nunca dijimos Dale Juanito No te preocupes En el siguiente lo dirán No, no Y tres el lunes Tres el domingo Ya Ahí está Ernesto Guerra Sin mentiras La historia del fútbol ecuatoriano Cero nueve nueve ocho treinta y siete Treinta y cuatro cincuenta y seis Ese es mi número telefónico Cero nueve nueve ocho treinta y siete Treinta y cuatro cincuenta y seis Ven a mi casa Conectémonos a través del WhatsApp Diez mugrosos dólares A crédito En cómodas cuotas mensuales Cero nueve nueve ocho treinta y siete Treinta y cuatro cincuenta y seis Te espero Este estúpido, imbécil, inútil y grotesco programa Llegó a ustedes gracias al auspicio de Autopremium El mejor precio del mercado con respaldo y garantía en autos seminuevos Conéctate en casa con Celerityby.net con la mayor velocidad en fibra óptica OLX Autos Venta Inmediata Presenta Expo Show Online 2020 Esta vez trae algo nuevo para ti Anda La empresa eléctrica Quito trabaja en el soterramiento de cables eléctricos Las molestias son temporales Los beneficios serán permanentes La empresa eléctrica Quito Energía positiva junto a ti Que viva Puerto Rico Panante siempre preso humilde Si te vino te conozco a tu mamá la engañarás Y recuerden peor fue el Vietnam Listo Medellín cabina cuatro Hasta la pista baby Hemos presentado Hablando jugadas Hasta la próxima Si es que hay una próxima Nuestro grito de Se oye fuerte y claro en el Ecuador La radio redonda cubre tu pasión en Pichincha 96.9 Guayas y Santa Elena 99.3 Y Santo Domingo 94.1 Programa con clasificación A Apto para todo público Contenidos tipo D Deportivo O Opinión Las opiniones vertidas por los periodistas del siguiente programa Son de absoluta responsabilidad de los mismos Y no reflejan el criterio de esta emisora La radio redonda A continuación Se ponen en la barrera Sin miedo al balonazo Cuatro en la barrera Javier Elceta Ceballos Esteban Ávila Y Pablo Serrano Dando el pecho a las bolas El fútbol con conocimiento de causa Dando el pecho a las bolas Por la radio redonda Bienvenidos a la carrera Adiós Estaba el pecho a las bolas Del pecho a las bolas El pecho a desarrollaré El pecho a las bolas Estaba Ele R Gracias. 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 Gracias.